¿Qué es lo que te quiero? ¿Tú te pasas bien? ¿Te vas a esconderme? No, 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 déjame tranquila ¡Contagio! No me quiere, esa niña a mí no me quiere Yo sé bien que por otro se muere Y este corazón no comprende No me quiere, esa niña a mí no me quiere Yo sé bien que por otro se muere Y este corazón no comprende Paso por su lado y no me mira Al acercarme ella me esquiva Debe haber una salida para esta agonía No me quiere, esa niña a mí no me quiere Yo sé bien que por otro se muere Y este corazón no comprende No me quiere, esa niña a mí no me quiere Yo sé bien que por otro se muere Y este corazón no comprende Se entiende mi cuerpo solo al verla Me hierve la sangre por tenerla No soporto esta condena que me envenena No me quiere, esa niña a mí no me quiere Yo sé bien que por otro se muere Y este corazón no comprende No me quiere, esa niña a mí no me quiere Yo sé bien que por otro se muere Y este corazón no comprende ¡Contállate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo lo siento corazón, no puedo con esta pasión Yo lo siento corazón, no puedo con esta pasión Corazón me muero, corazón me muero Corazón me muero, corazón me muero Si tú no estás Corazón me muero, corazón me muero, corazón me muero Cuídate con el contagio Corazón me muero, corazón me muero, corazón me muero Corazón me muero, corazón me muero, corazón me muero Y mi feliz pasión, corazón your amé que síomn الأ o no me muero Yo lo siento corazón, no puedo con esta pasión Yo lo siento corazón, no puedo con esta pasión Corazón, tu sabes que me muero yo Corazón, no puedo con esta pasión Corazón, tu sabes que me muero yo 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 Corazón, tu sabes que me muero yo